Paz y bien, practiquemos el valor de la justicia. Recuerden, escribió San Francisco de Asís, los ministros y siervos que dice el Señor, no he venido a ser servido, sino a servir, y que, porque les ha sido confiado el cuidado de las almas de los hermanos, si algo de ellos se pierde por su culpa y mal ejemplo, tendrán que dar cuenta en el día del juicio ante el Señor Jesucristo. Podemos entender el valor de la justicia como la capacidad de ordenar la vida a la luz del juicio final, del juicio sobre el amor y la misericordia. Practicar la justicia es aprender a vivir, es aprender a acoger al hermano, tal cual es, en su singularidad única, sin juzgarlo, ni condenarlo, y aprender el amor y la misericordia, porque los hermanos no se nos han dado para enjuiciarlos y corregirlos, sino para amarlos. Que el Señor les conceda su paz.